Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en la tercera parte de este gran especial al maestro Germán Carreño desde las instalaciones del Karaoke Broadway en la ciudad de Bogotá en el barrio Restrepo. Usted puede venir aquí y lo atienden de maravilla sus anfitriones Nelly y Federman Salas. ¿Dónde queda? En la calle 17 Sur, número 1685, segundo piso. Muchas gracias a Federman y a su familia por la confianza para esta entrevista con el maestro Germán Carreño. Bueno, su retiro del Combo de las Estrellas, ¿cómo se da? ¿Por qué? Porque de todos modos estaba en lo más alto de la carrera musical de una orquesta. Bueno, desafortunadamente se dio porque había demasiado trabajo. Hacíamos muchas giras, la gente mantenía cansada porque estaba lejos de la casa. En el año 81 organizé una gira de cuenta de nosotros mismos. Inicialmente íbamos a casarnos un mes y teníamos 20 y algo de bailes, pero estando ya en el área de Nueva York empezaron a salir bailes y bailes y bailes. Y tocábamos todos los días a un precio que ni lo cuento porque les va a dar envidia. Y nos iba muy bien realmente, éramos ocho y se cobraba bastante bien, pero la gente se empezó a aburrir, se aburrieron de ganar plata. Entonces yo me sentí molesto, me hicieron cancelar parte de la gira y yo le advertí a Jairo, le dije, yo voy a cancelar lo que está presupuestado, pero yo llego y me retiro. El negocio yo lo hago porque soy músico, pero yo necesito ganar plata también. No me creyeron. Llegamos a Medellín, me perdí unos días con cuentas y con dinero de todo el mundo. Cuando aparecí, los llamé, los sentí a reunión, les entregué las cuentas, les entregué los instrumentos, les entregué la oficina y les doy muchas gracias. Me voy a ir a Estados Unidos. No me creyeron. Me esperaron como 15 o 20 días, pero igual no volvieron a haber de vivir porque me fui a Estados Unidos. Y entonces, ahí usted ya en su cabeza estaba, mientras tocaba con el Combo de las Estrellas, ¿rondaba en su cabeza el armar su propia agrupación o ya cuando toma esas determinaciones? No, realmente yo he ido a Estados Unidos con el ánimo de seguir estudiando música. Desafortunadamente o afortunadamente mi esposa quedó embarazada, mi segundo hijo, y no quiso tener la idea que nos teníamos que volver. Entonces me vine a Medellín y dice, yo soy músico, ¿qué pongo a hacer? Voy a hacer una orquesta, que es lo que siempre he hecho. Cuando Jairo se dio cuenta, me llamó y me dijo, hermano, que esto es una locura, una orquesta grande. Aquí está el combo, el combo es tuyo. Vamos a trabajar juntos otra vez. Le dije, no, gracias. Ya no quiero los mismos problemas. Empecé con mi orquesta y me fue muy bien, porque tuve la buena suerte de que mi amigo Isabel Villanueva escuchó una producción privada que había hecho para un amigo y le gustó. Dije, hermano, ¿por qué no grabamos con orquesta? Y hagamos un contrato para decir, ¿cómo te lo interés? Listo. Y así empecé. Fue algo que me mandó la vida en el momento, porque no estaba planeado grabar siquiera en el momento. Me dio dos temas para que empezáramos. Bogobarquero y Morena Tabasco enmigo. Yo ya estaba ensayando con Fernando González y, bueno, y el otro cantante. Yo había conocido en Cúcuta al hermano de Ciro Rodríguez, que era locutor y tenía un timbre parecido al de Cheo García. Entonces, llamé a Rodríguez e hicimos la contraparte del sencillo. Y lo sacamos, pero nadie lo quería poner, pero orquesta, Germán Carreño, orquesta, ¿quién es? Y me di a la tarea de, compré de mi bolsillo, compré 100 discos de 45 y me fui todos los fines de semana a las discotecas de Medellín. Me compré a Medecita de Aguardiente en la barra y invitaba al DJ. Le echaba el cuento quién era yo, pues como el combo de la estrella era muy conocido y en Medellín todo el mundo nos conocía. Oh, pues sí, mire, está haciendo orquesta nueva, está escrito, ¿por qué no lo pone a ver cómo suena? Y lo ponían y se llenaba la pista. ¿Con boga barquero? Con boga barquero. Entonces, ese fue un éxito de discoteca, lo empezamos a sonar en discoteca. Cuando ya era un éxito, me llamó Gilma Velázquez de Caracol. Maestro, estoy muy enojado con usted, usted tiene una orquesta nueva, tiene una producción nueva y usted nunca me trajo el disco. Le dije, doña Gilma, qué pena, de Fuentes me dijeron que le han mandado el disco y no lo han querido poner. Pero con mucho gusto yo se lo llevo. Venga, para hacerle una entrevista. Y doña Gilma se convirtió en la principal impulsora de la orquesta de Medellín. Una gran madrina, ¿no? Una gran madrina, sí. ¿Y dónde está ella? ¿Sigue aún con esa prestigiosa empresa de edad? Pues yo no sé, doña Gilma, la última es, me hizo una entrevista aquí en Bogotá, se ha trasladado para Bogotá. Una, no, me hizo varias entrevistas, cada vez que venía a Bogotá yo me entrevistaba. Me ayudó mucho, era una gran amiga. Qué bueno. Bueno, hablaba usted de Fernando González. Para aquel entonces él tenía 21 o 22 años. ¿Cómo se da el encuentro con él? ¿Cómo sabe usted que él es un muy buen cantante? Bueno, yo llegué de Miami con la idea de hacer la orquesta, era amigo de los hijos de los Martelo. Había un muchacho, Jesús Martelo, que tocaba el bajo. Le dije, Chucho, quiero hacer la orquesta, ¿por qué no me acompañas? Si tú que conoces a los músicos, recomiéndame a los músicos. Él me recomendó a los músicos que conocía, le dije, cantante, me dijo, le tengo el cantante, el hermano Carlos Arturo. Carlos Arturo siempre fue muy amigo mío, porque fue el primer cantante que yo le hice arreglos para Sonoluz. Y nos volvimos muy amigos. El señor del bolero. El señor del bolero. Me recomendó a Fernando y me gustó. Pelado canta bien. Con él grabé la producción de una privada que le cuento. Le sonó muy bien en grabación. Pienso que ese fue uno de los motivos también que me ofrecieron un contrato en Fuentes, que le gustó también el cantante. Qué bueno. Y bueno, estuvo conmigo hasta del 83 hasta el 88. Y nos fue muy bien, tanto a él como a mí nos fue muy bien. ¿En ese tiempo él ya estaba estudiando en el conservatorio o fue ahí mientras estaba en la orquesta? Él ya estaba estudiando con un maestro de voces que llamaba Amado. Bueno, señor Amado, no me acuerdo el apellido. Él estudiaba técnica vocal con él. Claro que sí. El mensaje para Fernando González, que puede estar viendo este video en la ciudad de Medellín, aunque usted se lo encuentra con regularidad. Pero me gusta que quede en cámara para la historia. Bueno, con Fernando hemos seguido siendo muy buenos amigos. De hecho, quien lo mandó para el combo de las estrellas fui yo. Sí. Porque yo tenía ya planes de venirme a Bogotá y él ya no quería venir a Bogotá. Me dijo, yo a Bogotá no me voy. Motivo por el cual ya no está en la orquesta, porque estamos preparando maletas para venir a Bogotá. Cuando lo de Jairo, Humberto me dice, ¿qué voy a hacer yo de cantante? Le dije, ahí está el cantante que yo tenía. Es mejor que se nos reemplazara a Jairo. Realmente no fue fácil. Pero este muchacho en esa época era un gran cantante y lo hizo muy bien. Y pienso que él recuperó el prestigio del combo de las estrellas con otro estilo. Pero volvieron a ser número uno en Medellín. Claro que sí, porque es que el maestro Jairo Paternina había dejado en lo más alto de su historia musical el combo de las estrellas. Y llegar Fernando González a ella, pues la gente de todos modos se sentía un poco celosa. Eso pues me contaba personalmente el maestro Fernando González. Sí, realmente habían seguidores de Jairo que no les gustó el cambio. Pero yo pienso que todo lo quiere la vida. La vida se llevó a Jairo y le dio la oportunidad a Fernando de seguir hacia adelante. El combo había bajado un poquito por mala administración. Y también la competencia mía, yo llegué, lo saqué del primer lugar por muchos años. Entonces ellos, pues en Medellín era una ciudad pequeña realmente. Aunque yo trabajaba más por fuera que en Medellín, pero las cosas importantes de Medellín en esa época las hacía yo. Entonces al dejarle mi cantante y dejar la plaza vacía, volvieron a ocupar el primer lugar. Sin duda que sí. Bueno, es usted amigo, bastante ha llegado a los hermanos Ramírez, a Jorge y Zadi. Lo digo porque usted le grabó un gran éxito a Zadi y Ramírez, nostalgia. Bueno, con ellos nos conocemos casi desde Fruco. Yo vi el comienzo de ellos que tocaron con un poco de grupos, con Nelson Enríquez, con Pastor López. Cuando hicieron su grupo me gustó mucho. Los pelados siempre fueron muy estudiosos y muy echados para adelante, como decimos. Cualquier día me encontré a Zadi grabando para Codisco. En esa época grabamos los dos para allá. Yo estaba recién contratado en Codiscos. Le dije, sabe, dame un tema, que vamos a grabar. Ah, sí, sí, por ahí tengo uno. Fuimos a la oficina de Rafael Mejia y me encantó nostalgia. Le dije, déjamelo, grabémoslo. Hice el arreglo y a mí me quedaron como a los ocho días. Le dije, Reinaldo, te muestro el tema, escribe esto que tú vas a hacer. Él quería ponerle más mambo. Le dije, no, 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 no me lo bañes, déjalo así. Lo grabamos y a Zadi no le gustó. Dijo que el arreglo está muy simple. Le dije, pero es que las cosas buenas no se les puede echar mucho condimento porque se dañan. Esa ha sido mi política. El tiempo me dio la razón. Al ratito, a los dos meses estábamos súper pegados con nostalgia. Y me imagino que cuando recibió los cheques de regalía ya no pensó lo mismo. Sin duda, sin duda. ¿Viajó a qué parte de Latinoamérica con su maravillosa orquesta de Germán Carreño? Con la orquesta solo estuvimos en San Cristóbal, Venezuela y en Quito, Ecuador. Y en Estados Unidos. Pero realmente no salimos mucho. Era un poco difícil por la cantidad de gente. No era lo mismo viajar con ocho que viajar con veinte. Con el combo salíamos mucho, éramos ocho, era muy fácil. Con la orquesta éramos veinte en esa época. Y ahora va a estar más difícil, ahora somos veinticinco. Opa. Muy bien, estamos con el maestro Germán Carreño en esta tercera parte de este gran especial homenaje. A uno de los grandes de nuestra música tropical. Ya regresamos con la cuarta y última parte en el homenaje a Germán Carreño a través de el canal de YouTube de OZ Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!